Música 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 Que haces? Es tremendo loco Es tremendo Son 200 rubio Son 200 A tu Ah para mi loteria joder Hasta luego A tu Primo Noruega Le gusta Salmón 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 Si se me corta Salmón 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 Bajo Y esta por acá Y pongo Me mezcla esto acá Y esto Y esto Y me mezcla acá Pongo esto Un pastor Y a A A Acá A Te gusta Comer Salmón Coman salmón, niña Es buena para la salud Espérenme Quiero probar el voice mod Para la brava Seguridad Es bueno para la salud Ok Bien No sé, ¿sabes cómo te vas a secuestrar niños? No No, no, yo no secuestro a niños No A ver Di esto que te voy a poner por el chat A ver Calla chico, madre Para luego Calla chico Vale No No Tienes que aprender a comer Salmo Ojo 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 Por ejemplo Es bueno para la salud Bueno, pero Te digo algo Espérenme Tengo fiebre Sale Sale Paja Sale 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 Paja a y a y 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 lo que es raro es que te escuches a vos mismo es mi primo de noruega que le gusta comer y 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 , y 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 yo no considero Nesuko chiquita, boludo porque es Nesuko, y es God es muy gracioso hay una forma de considerar Nesuko chiquita pero el problema es que necesito que me salga ya Nesuko que es la chiquita bueno chicos y chicas hasta aqui la colaboracion espero que les haya gustado el video jajaja que? que? que angie? ah perdon si si ya callate bueno espero que les haya gustado y denle like en los canales de Nesuko calla mierda para para gay para los canales estan en tu puta descripción no 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 pero aqui no pero aqui no y enlis inlis con la gracia y enlis inlis cantemos el contaje cantemos salmón 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 y enre a vos te gusta comer pitorón para bros no era así como se escucha los canales de la descripción con mis redes sociales y nuestros perfiles de que día ni me lo digas ni siquiera sé dónde estoy la defensa propia un blanco y un negro hablando como si fuera normal o vaya el clásico agente de familia y